Quiero verte una vez más Y ya Devolverte aquel pañuelo Y aquel rizo de tu pelo Que me diste cuando niño Como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más Y ya Recordar los viejos tiempos Que vivimos tan contentos Antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es de gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Y hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Que sea nuestra despedida That's all Memorize Memorize Your pretty face All that beauty All that grace That I'll never see again Could I see you one last time That's all It will be our last goodbye And I promise Not to cry When I look into those eyes That I'll never see again Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Que sea nuestra despedida Quiero verte una Project stopped Novie a todavía más E Número Lamente a Dios Gracias.